Ay, la pregunta del millón. ¿Pedales boutiqueros sí o no? ¿Cuántas veces te hicieron esta pregunta? A mí me la hicieron 50 millones de veces. Por ahí vos tenés esta duda y no la podés terminar de evacuar. ¿Convienen los pedales boutiqueros? ¿No convienen? ¿Preferís usar pedales normales? ¿Qué es lo mejor para tu situación en particular? Primero aclaremos, los pedales normales vendrían a ser los efectos de marcas reconocidas, llámese Boss, TZ Electronic, MXR, Ibanez. ¿Sabes de qué marcas te estoy hablando? Mientras que los pedales boutiqueros son pedales más caros, que tienen algún diseño exclusivo, tipo los Kili Electronics, vas a tener los Exotic, los Civex. Hay millones y millones de marcas que hacen estos pedales exclusivos, súper exclusivos o no tan exclusivos según el caso. Ahora la duda es, ¿vale la pena invertir en un pedal boutiquero que por ahí cueste una fortuna? ¿Te conviene más ir por un pedal normal que tenga o te dé el efecto que vos estás necesitando o buscando? Es una excelente pregunta y me parece que la podemos responder rápidamente en Respuestas en un Minuto. Cuando hablamos de pedales boutiqueros, muchas veces nos referimos a pedales que cuestan mucha plata. A veces esto justifica, otras veces no. Ten en cuenta que los pedales boutiqueros son pedales de diseño exclusivo, que muchas veces tienen mucho nombre, mucho bla bla bla, pero no son gran cosa. A veces si estás buscando un efecto básico, probablemente la mejor opción sea comprar un efecto Boss, MXR, TZ Electronic o de alguna otra marca reconocida y más económica. Ten en cuenta que muchos efectos boutiqueros son simples modificaciones de otros pedales que ya existen y que son muchísimo más baratos. Estas modificaciones pueden ser excelentes, puede ser que se le cambie el tipo de buffer, que se le cambie el buffer por un True Bypass, puede ser que se le modifiquen componentes que te bajen el piso de ruido. Estas modificaciones a veces hacen que tu pedal suene muchísimo mejor. Si bien estamos hablando del mismo efecto en términos generales, la calidad de audio va a subir muchísimo. Ahora también tened en cuenta que muchas veces los pedales boutiqueros buscan replicar el sonido de pedales de los 70, 80 y similares. Y muchas veces estos pedales se caracterizaban por tener pisos de ruido bastante altos. Con lo cual los componentes originales que suelen utilizar para hacer estos pedales carísimos, suelen tener un piso de ruido más alto de lo aceptable hoy en día. Con lo que si bien vas a encontrar pedales que te van a dar el sonido exacto que estás buscando, el piso de ruido no va a ser el adecuado para el siglo XXI. Ergo, el mejor consejo que te puedo dar si querés comprarte un pedal boutiquero es que lo pruebes. Lo pruebes en detalle para saber, punto número uno, si te da el sonido exacto que estás buscando y punto número dos para que analices bien el piso de ruido que tiene. Como conclusión final, los pedales boutiqueros no tienen por qué ser mejores que los pedales normales. A veces son mejores, otras veces son peores, otras veces son iguales. ¿Te conviene comprar un pedal boutiquero? Bueno, eso no te lo puedo decir, es tu decisión. Lo que te conviene hacer es probarlo, sacar tus propias conclusiones y hacer música. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.